Hello, Miente. Víctor Milonel Gurú contigo y vamos al bloque de los resultados para ponerte al tanto de lo que pasó en la cartelera del sábado 12 de noviembre del 2022. Hoy estamos a domingo, domingo 13 de noviembre. Bien temprano estamos aquí para ponerte al día y al tanto de lo que ha ocurrido en el mundo del deporte. Soy Víctor Milonel Gurú. Agradecer a Ducto Limpio y Ducto Grasa que están en el 809-930-1111. Y agradecer también a nuestra gente querida de FJ Puertas y Ventanas que están en el 829-928-5270. Entrando en materia de inmediato, vámonos contigo con el béisbol de la República Dominicana. Ayer cartelera de tres partidos, hubo un poco de lluvia en la capital dominicana, pero el juego comenzó retrasado, pero se dio. Y en la capital dominicana, los Tigres del Liceo, pues iniciaron una ofensiva constante sobre el equipo de los Leones del Escogido. Y le ganaron seis carreras por una. Ahí ganó Smith Roger y perdió Víctor Santos. Mientras que en el Cibao, en el estadio Cibao, precisamente de las Águilas, los gigantes estaban ganando 3 por 0 a las Águilas en el octavo. Vino una rebelión de cinco carreras, 3 por 0 le estaban ganando, ¿verdad? 3 por 0. Gigantes sobre Águilas, las Águilas con un rally de cinco vueltas. Esa ofensiva que tienen las Águilas está encendida, inspirada y motivada. Y eso pues le va a convenir al equipo en estas nueve, tiene nueve partidos corridos, una tanda de nueve partidos corridos. Y las Águilas entonces se mantienen así, van a estar muy bien. El fin es que si un rally de cinco de las Águilas le permitió remontar en el octavo episodio, ganaron 5 por 3 a los gigantes, ganó Nick Hernández, perdió Michael Linoa y salvamento para Richard Rodríguez. Por otra parte, los toros vencieron 3 por 2 a las Estrellas allá en su casa, le hicieron el toro lío. Ganador Fernando Abad y perdió William Jerez. Ahí las cosas en lo que hay en el torneo. Y en el standing, hasta el momento, las Águilas comparten el primer lugar con los Tigres del Licei. 17 victorias para las Águilas, 17 derrotas para ellos. Los Tigres del Licei tienen 15 victorias y 6 derrotas. Tienen medio juego de diferencia en el standing. En algunos standing, las Águilas lo tienen negativo. Porque las Águilas tienen tres juegos más que el Licei. Entonces, las Águilas tienen menos diferencial porcentual de victorias. Pero esos tres juegos que tiene el Licei, hasta que los dos no se igualen a la misma cantidad de partidos, el asunto se va a mantener así. Las Águilas tienen más victorias, una derrota más también. Pero el diferencial de ellos es 708, mientras que el Licei es 714. Bueno, yéndonos entonces a los resultados del mejor baloncesto del mundo, el baloncesto de la NBA en el día de ayer. Tengo que el equipo de Brooklyn venció 110 por 95 a Los Ángeles Clippers. Buen partido para Brooklyn. El H de ese encuentro terminó con marcador de, ahí tengo 54 para Brooklyn, 50 para Los Clippers. El primer cuarto terminó, ese fue el H. El primer cuarto terminó 24 por 19 a favor de Brooklyn. Tengo que Washington le ganó a Utah. Ahí está, buen partido por Washington Wizards, 121 por 112. Ese partido en el H pasó con marcador de 961 por 55 a favor de Washington. Y Utah ganó el primer cuarto 30 por 28. Tengo entonces que Boston Celtics sigue su ruta ganadora y venció en el día de ayer 117 por 108 al equipo de Detroit Pistons. El H de ese encuentro terminó con marcador de, déjame ver, 55 iguales. No, 57, 57 para Detroit, 55 para Boston. Y el primer cuarto ganó Boston 30 a 29. Toronto se enfrentaba a Indiana. Indiana le ganó y sorprendió 118 por 104. Ahí me caí. 118 por 104 victoria de Indiana sobre Toronto. El H terminó en el marcador con 565, 65 por 52 a favor de Toronto. Que ganó, que mientras Indiana ganó el primer cuarto 28 por 26. Tengo entonces, tengo entonces que Filadelfia superó 121 por 109 a planta. El H de ese encuentro terminó con marcador de 67 por 50 y a 51 a favor de Filadelfia. Que ganó el primer cuarto 37 por 24. Otro partido Miami superó 132 por 115 a Charlotte Hornet. El H de ese encuentro terminó con marcador de 59 por 57 a favor de Charlotte. Y el primer cuarto lo ganó Miami, 34 por 33. Siguiendo entonces, Dallas Maverick venció 117 por 112 a Portland State Blazers. Me sorprendieron ahí también. 117 para Dallas, 112 para Portland. El H de ese encuentro terminó con marcador de 59 por 57 a favor de Dallas. No, 59 por 57 a favor de Dallas que también ganó el primer cuarto 35 por 25. Tengo entonces finalmente que el equipo de New Orleans Pelicans venció 119 por 106 a Houston Rockets. El H de ese encuentro terminó con marcador de 63 por 50. 63 por 50 a favor de New Orleans que ganó también el primer cuarto 34 por 26. Me paso al hockey sobre hielo. En el hockey sobre hielo una cancillera amplia. El equipo de Ottawa Senna venció 4 goles por 1 a Philadelphia Flyer. El tercio pasó empatado a un gol por bando. Edmonton Oiler venció 4 goles por 2 a Florida Panthers. El tercio pasó empatado a 0 goles por bando. 4 goles por 2. New Jersey Davis le ganó a Arizona Coyote. El tercio pasó 2 por 1 a favor de New Jersey. 3 goles por 1. Boston Brewing le ganó a Buffalo Sabres. El tercio pasó 1 gol por 0 a favor de Buffalo. Hay que hablar con Boston Brewing este año. Cuidado. Tengo que a Pittsburgh Penguins visitaba Montreal Canadiens. Los canadienses le vincieron 5 por 4 al equipo de Pittsburgh Penguins. El tercio pasó 1 gol por 0 a favor de Montreal. Toronto Maple Leaf le ganó 3 goles por 2 a Vancouver Canut. El tercio pasó 2 por 0 a favor de Vancouver. Sus 2 goles lo anotó Dináven en el primero. El New York Islander venció 4 goles por 3 en Hoewenstein a Columbus Blue Jackets. El tercio pasó empatado a 0 goles por bando. New York Rangers visitaba a Nashville Predator. Nashville le ganó 2 goles por 1 a los New York Rangers. Y el tercio pasó 1 gol por 0 a favor de Nashville. Tengo el Colorado Avalanche. Venció 4 goles por 1 a Carolina Hurricanes. Tengo ahí que el H pasó 2 por 0 a favor de Colorado. Y Chicago Black venció 3 goles por 2 a Anaheim Dog. Y el tercio de ese juego pasó 2 por 1 a favor del equipo de Anaheim. Los patos. Tengo que San Luis Blues lo que le ponen la música al hockey. Vencieron 3 goles por 2 a Vegas Golden 9. El tercio pasó empatado a un gol por bando. Winnipeg Jet venció, no venció, no, se fue vencido. Winnipeg Jet fue vencido. Calgary Flames fue el que se llevó la victoria a 3 goles por 2. Calgary Flames ante Winnipeg Jet. Y el tercio pasó 2 goles por 1 a favor de Calgary. Tengo también que Los Ángeles King vencieron 4 goles por 3 a Detroit. Es un Red Wing se empoderado por muchos equipos ayer. 4 por 3, Ángeles King sobre Detroit. Red Wing. El tercio pasó 2 goles por 1 a favor de Los Ángeles King. Vámonos entonces, vámonos entonces. NFL no hubo resultados ayer. En las ligas europeas. Ayer el Brentford le ganó 2 por 1 al Manchester. El Boremon le ganó 3 por 0 al Everton. Tengo que el Liverpool le ganó 3 por 1 a Southampton. El Nottingham Forest venció 1 por 0 al Hotspur. Se me están descargando la batería. Aguanta, aguanta. El Tottenham Hotspur goleó 4 a 3 al Leeds United. El Leicester City venció 2 por 0 al West Ham United. El Newcastle le ganó 1 por 0 al Chelsea. Señora, el Chelsea le está dando a todo el mundo un peco. Son pu, pu, quítate del medio. El Arsenal goleó 2 por 0 al Wolverhampton. Dije que me iba con la veteranía. En la Serie A de Italia, el Napoli venció 3 por 2 al Udinense. Y el Leicester le ganó 2 por 0 al Sampdoria. Mientras que el Bologna venció 3 por 0 al Sassuolo. En la Liga Alemana, el Leverkusen, el Bayer Leverkusen le ganó 2 por 0 al Stuttgart. El Ausgür y el Bologna están... Están... Déjame ver. El Bologna es 1 por 0. Ahora sí, señores, me puse lento. Se me fue el desayuno a la cabeza. El Bologna le ganó 1 por 0 al Ausgür, perdónenme. El Erta Berlin le ganó 2 por 0 al Cologne. El Wolfsburg le ganó 2 por 1 al Huffingham. El Red Bull Leipzig le ganó 2 por 1 al Weber Bremen. Y el Bayern Munich le ganó 2 por 0 al Schalke 0-4. En la Liga 1 de Francia, el Lens le ganó 2 por 1 al Clermont Foote. Y el Stade de Renais le ganó 2 por 1 al Toulouse. Sigo. En internacionales amistosos, 0 a 0 Ecuador e Irak. Y entonces en la Serie A de Brasil, el Abai venció 2 por 1. Al Flamingo. Así que déjame ver. No tengo ya más cosas que corroborar por el momento. Y decir entonces, decir que déjame ver. Durán anotó 27 puntos y los Nets ganaron sin Caribe. Entonces, Montero, Montero, el relevista dominicano Rafael Montero y los Astros acordaron un contrato de 3 años y 34.5 millones. O sea que va a ganar Montero 11 millones y algo más o menos en el contrato. Eso está bien, eso está bien. Hoy hay Fórmula 1. Decir que Russell de Mercedes logró la pole en el Gran Premio de Brasil. Ya la gente de Mercedes, ya está todo definido. Russell de Mercedes, Hamilton en segundo lugar, Verstappen en tercero. Checo Pérez va a salir cuarto y Leclerc va a salir quinto. Ayer vi una sesión de práctica donde ese va a ser el Gran Premio de Estados Unidos. Que va a ser hoy a las 2 de la tarde, hora de Estados Unidos. Hora dominicana va a ser las 3 de la tarde. Ya hay una hora de diferencia. Y decir que se quejaba Ferrari por el tipo de una confusión que se dio cuando él entró a los pozos en la clasificación. Y algo que le supo de muy mal gusto a él y luego al equipo porque tardaron en un cambio. Le pusieron unas gomas equivocadas y de entonces estuvo el hombre que dio una vuelta para volver otra vez y usar las gomas que lleva. Así las cosas. Bueno, la victoria de Boston ante los Nuggets, el otro día, Al Horford metió 21 puntos. Así que ya lo sabe. Bueno, eso es lo que tenemos hasta el momento. Soy Víctor Milón, el gurú. Para mí es un rato placer estar con ustedes. Messi pide cautela ante el afán de éxito argentino de cara al mundial. Messi manda a calmar las aguas, ¿verdad? Para que no se hagan falsas ilusiones. Y que puedan tener ante todo un buen desempeño en el mundial que se avecina tan pronto como a una semana. Bueno, señores, esos son los tópicos distintos que recogemos. Me disculpan, es que estamos bien temprano y estamos a veces ahí, a veces nos quedamos y nos enchivamos. El sueño a veces quiere traicionar a uno. Sí, porque la vida del que es cronista deportivo y trabaja al mismo tiempo en otra cosa es complicada y difícil. Porque tú tienes entonces que levantarte temprano para resolver los asuntos de tu vida normal y acostarte tarde para ver los resultados, los partidos, chequear, poder hacerle comentario. Mira, fulano hizo esto, se está jugando en tal sitio, se está llenando, entonces eso es un asunto que bueno, ya la gente tiene que estar inmerso en eso para poderlo entender. Mientras tanto, para nosotros siempre es un placer estar con ustedes conectados y al tanto, poniéndolo al tanto de todo lo que pasa en el maravilloso mundo del deporte. Soy el gurú, pueden buscarme en las redes como Víctor Diloné, como Betty Dilonio, como el gurú es por el red de donde tengo contenido exclusivo y full solo de deportes. Necesite que te suscribas a mis cuentas, le dé like al contenido, comenta, comparte y espero por ti. Un abrazo fuerte desde República Dominicana. Y es que ella la bella para todo el mundo, el gurú contigo. Estamos luego como medio chino, sí, pero no sé qué pasó ahí. Dormimos bien, pero a veces el sueño te quiere traicionar y mentira del diablo. Claro, triunfa, éxito y no dejes que nadie, que nadie, que nadie te diga que no puedes hacerlo. Creemos en ti y Dios también te hizo una criatura excelsa y todo lo que Dios hace, lo hace bueno. Así que obra bien y obra para que las cosas se te den, porque también nosotros lo tenemos que poner de nuestra parte. El gurú contigo. Un abrazo fuerte. Bye bye. Hasta el próximo bloque. Chao.